¡Montelo! 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 A mi huachos le encantan ¡Oye! A ver Gael, ¿no te comaste un huachito mi amor? Mamá soy Paquito Por esta aventura En este caso amanecí un poquito enferma de la garganta Pero dice Paquito que porque dormí con la boca abriendo La verdad no sentí esta vez No amanecí muy bien que digamos Ahorita Voy a hacer que hacer Ya que ustedes dicen que no hago que hacer Decidí grabarles Para que vieran lo que hago En este caso me toca lavarropa Siendo honesta Lo hago porque ustedes me están atacando Que no hago que hacer Que por eso me aburro Entonces yo todos los días hago que hacer A excepción de cuando salemos Que tenemos que ir a hacer un mandado O así cualquier cosita que tardamos un día por fuera Y a veces llego de allá y hago que hacer La casa la tengo Así como está desde ayer Ayer limpia temprano En la tarde nos fuimos a casa de mis padres Allá a verlos Y Está así como está Así como está Para que vean ustedes Como les dijeran Todo es limpio pero Paquito no sé si ustedes estén casadas Tengan pareja Señoras Pero sus esposos Cuando hacen algo Ya sea pelar una fruta Metiéndose a la cocina Déjame un desastre Entonces yo la nada dejo limpia Pero Paquito deja Sus cosas ahí Entonces Está todo así como está No he hecho nada Les voy a grabar así Ahorita sí Así tal cual Vean el cuarto La cama No se ha atendido ahorita Nos levantamos No lo atendí Porque estaba Paquito Se quedó el último El tocador No sé qué quieren Cómo quieren que esté Paquito me regaña Si las cosas esas Las meto a los cajones Si sí que es tocador Para que estén las cosas ahí El ropero El ropero está limpio Ahorita no le he metido mano Vean Ropa ordenada Hasta allá Está todo ordenada Hasta allá Ropa mía Lleva en gancho Todo en gancho Todo ordenada Para allá Allí está la que es de Paquito Vean Aquí está la de Paquito Hay cinturones ahí Nada abajo Abajo Ya está acomodado Todo lo tengo ordenado Por Así como No les puedo mostrar abajo Porque ya es cosas de ropa interior Lo único que tenía que hacer aquí en el cuarto Era arreglar la cama O Y pues a guardar A guardar en la plancha Que ya tengo aquí Vean Aquí está mi plancha Es lo único que tengo que hacer Aquí en el cuarto No sé qué más quieren que haga Arriba No voy a bajar eso Porque ahí arriba Solo tengo una tortuga Que me dio mi tía Aquí en el ropero Tengo lo más básico Que usamos para nosotros De la vida cotidiana Entonces Ahorita les voy a mostrar Más para allá Y pues Les digo Aquí ya no tengo más nada que hacer Más que borrar Trapear Es lo único No sé qué quieran más ustedes Ver qué hay aquí El cuarto todo arriba está limpio No sé En verdad no sé Para algunas personas Para algunas personas Que creen que no usaremos De la misma ropa Que porque no tenemos Les voy a mostrar Que Que si no Que si no nos salemos De esa misma ropa Es porque la sentimos cómoda Y nos gusta Vean Ustedes dicen que no salemos De la misma ropa Si no salemos Es porque no queremos Miren Aquí Está una caja llena de zapatos De Paquito y míos Llena En verdad No se puede cerrar Está llena Acá Está una caja Con ropa mía Está hasta el topo Está arriba Tampoco la uso Está llena En verdad Aquí En esta caja Voy a las cocerolas Que me llenó Y Paquito La llenó también Con ropa de él Miren 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 Está abajo Llena también Así que si no salimos De la ropa Es porque no queremos Porque realmente Nos gusta la que tenemos Los huecos Bueno Te lo damos un poco Vamos a ver No estás No estás Aquí no Aquí no Ah, eh, si no Se rompió Se cortó Voy a calentar A ver Voy a calentar Dos pedazos Dos pedazos Por qué? y los pedazos es que está bien buena miren a ver a poco ustedes les gusta la pizza a mi si me encanta voy a calentarme los pedazos Paquito no sabe Paquito no la van a secar no tiene que ser allá afuera y no sabe así que pero no salga nada más ya le sale pues le voy a calentar más así que escuchen ahorita dice que no se vaya a comer él así que ahorita voy a lavar pero no voy a hacer almuerzo ya me senté yo estaba ahorita en lo que calentan la pizza agarré el teléfono estaba buscando personas que me han pedido saludos pero que creen no sé por qué todo el tiempo no sé si les ha pasado que cuando buscan algo no lo encuentran ya que pasa entonces es cuando lo encuentran así yo ahorita estoy grabando y digo yo voy a buscar a las personas que me han pedido saludos pero no me salen ninguna pues no cargan los mensajes de plan no tengo suerte ni ustedes tampoco a ver es que ando buscando pero no encuentro estoy buscando pero no no mira pues no veo personas es que me salen pero no 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 me salen hasta me dicen ah no pues vean no me aparecen bien y la cargan hasta acá hasta acá ya bajé y recorré un montón un montón y no más no no me parece yo me gusta botella porque el queso se había feito yo ya no comía nada de queso ¿saben por qué? porque esa vez me dijeron si guatanejo pidí unas quesadillas de queso y resulta que le echaron muy pero muy exagerado el queso y entonces le agarré asco y pues apenas ahorita ya estoy otra vez volviendo no agarré a la mora del queso ajá mira a mí miren a mí las comidas que más me gustan porque he hecho con mi pan de pizza les digo me acordé me han pedido 20 cosas en mi o 50 pero en este caso les voy a decir algunas comidas favoritas mis comidas favoritas es el fuzole el mola también me gusta las albóndigas de carne de res no sé si las han probado me gustan también la pizza los chocolates la nieve el pastel las enchiladas verdes rellenas de pollo las enchiladas rojas también me gusta también lo que son ¿qué otra cosa me gusta? el espagueti ah como me encanta ¿verdad? el arroz los frijoles que les echan salchicha y los que les ponen chorizo no sé si los conocen a unos les dicen frijoles charros a los otros les dicen frijoles frijoles puertos algo así les dicen a mí me encantan también son algunas algunas de las cosas que a mí me encantan dulces a mí los dulces me encantan como los que son de gomita y que traen como chilitos o que están como agrios o un poquito ácidos hay como me encantan en verdad me encantan me encantan de frutas me gustan las fresas no se digan las fresas me gustan con crema con nutella sí pero muy poco y ah qué más ahorita creo que más 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 me gusta y yo me quemé huele bien bonito son dos píxeles no me vayan a caer por eso se las mostrando voy a buscar un poquito a ver si quieren pedazo le voy a dar pero me parece me digan que soy cómoda y no le quiero dar a él claro que sí uno con tres van a decir que voy a engordar voy a comer pizza pero no me voy a comer así que bueno y ahorita no he almorzado voy a comer esto no quiero almorzar no tenía tanta hambre porque se me toco la pizza y pues no sé por qué no sé cómo pero me han dicho que coma lo que se me antoque ¿qué creen si ustedes que creen que sea ¿por qué creen si que me están diciendo que coma lo que se me antoque no voy a acercarse no sé no me va a dar mucho coraje eso a mí también tengo para acompañar un agua de piña colada que me compró ayer para aquí todo y está tan buena que me encanta bueno bueno miren que bonita miren 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 y se sintió como, pensó que era un maderasto porque no pude ponerla, entonces al otro día él salió y me quedé yo aquí y la andaba limpiando, dije yo, ¿por qué no la pude poner? que no le quedaba la barra, dijo, entonces me puse a ir a, primero perforé en la de esta, en la cortina, por donde trae ya sus puntos, ¿no? la perforé bien, y le metí los y agarré la barra, pero un poquito, ¿no? se dio cuenta que la barra trae para que se le retorciera y pues agarrar y pegarse a la altura y a la anchura que desees, entonces yo agarré, me di así, vean, me di esta carta que es así, bueno, eso es la traga, así pues, así, y le metí un retorciendo y esto le salía, yo esto, yo iría, 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 si usted se tiene que adherir, usted tiene que adherir, y si, lo puse a la tuba de la manía y se pega bien, porque cuando se queda bien apretado, no se mueve, espera, 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 ve, ya no se baja, un poquito no se había ahí, sin entrar en la cortina, y pues no sé, me sentí como, wow, espero poner la cortina, uh, y aquí está la cortina, ah, el baño es bueno, ya, no sé que es el que nos pasa tarde, así es como me quedo en la mamá, me quedo con lo bonito que digamos, más, voy a arreglar esa parte de ahí atrás, ah, miren, les vuelvo a decir, aquí eso no se puede arreglar, ya leche ácido y todo, pero no se puede, dicen que hacemos el baño, pero no se puede, lo único que puedo hacer es ordenar las cosas que están ahí, lavarlo y barrerlo, sacudirlo, pero ya está ahí, no puedo hacer nada por ese piso, en verdad no puedo. Miren chicas, chavas, mujeres, nos han estado diciendo y comentando en los videos que Paquito y yo deberíamos usar el matizador, el, ok, miren, este matizante lo compramos ese mismo día que nos teníamos el pelo, nos lo pintamos, entonces, no sé, miren, es este, es un fumurado, vean, es un fumurado, no, no nos regañen, porque hay unos que me regañan, así mero, me mandan un mensaje, y me regañándome, ni esa me mandan, no, que es el matizador, yo no sé qué, este lo tenemos, sí, lo usamos, no sé si Paquito lo haces, lo construo, pero sí, que lo tenemos, me voy a mover la mano. Amén. 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 se me hizo el cuarto? no, se me hizo el cuarto arriba no, es que no tengo el líquido especial para pulirlo voy a tomar una secadita ¿la compraste hoy a esa cosa? ¿hasta donde se está comprando? ¿qué tal? si, chido, chido la neta, ¿eh? ¿quiere que vamos a ver acá? vamos a ver si Dios es no importa mira, adentro todavía tiene cosas, ¿verdad? ¿le toca? ¿le toca? ¿le toca? se le ve el dedote pero es por el ese oh, el dedote le necesito comprar el mero líquido le he hecho un poquito el morolo es una limpiada no muy leve, muy pero muy leve pero necesito el mero líquido yo creo que solo le voy a dar una trapeada porque el piso no está tan sucio excepción de ahí porque ahí les estoy diciendo, les dije que un gatito vino y manchó ahí con mole y pues no se despegaba muy bien la noche pues se quedó pegado voy a darle nada más una trapeada no está tan sucio el piso voy a lavar los pocos trastes que había lavar ropa, no sé si la voy a lavar ahorita o más al rato porque les digo que mi mamá y mi papá me invitaron a la casa porque van a estar una comida algo sencillo pero nos invitaron y quieren que vayamos entonces ahorita no sé si voy a seguir con el demás que hacer chance les muestro como me voy a maquillar como me voy a maquillar y bueno, primero que nada me voy a dar un baño de la cabeza no me la quiero lavar ahorita porque no le quiero meter tanta secadora y eso yo no tengo secadora la pido prestada, pues me la presta y pues entonces ya me lo seco pero ahorita no le quiero meter tanto solo me voy a lavar el cuerpo voy a ver que ropa me pongo algo sencillo y maquillaje sencillo también termino de esto, luego los trastes y les muestro como es que quedó la casa, vale? bien pero me emocionó más el carro a mi me emocionó más el carro el carro el carro que bonito qué puros vidrios ya está limpio para mí ver ya está limpio así como lo dejo todo el piso está limpio las alas y quedó eso es mi vaso de agua y nada así es como queda la casa de un continuo pero ustedes dicen que no sé qué y bueno hoy me voy a dar un baño una ducha rápida después de puro cuerpo ya terminé de bañarme pero no es decir menos me bañé no más la cabeza no voy a ver qué puedo hacer ahorita por mí ah no sé qué voy a hacer así es como quede no siento que no fue mucho maquillaje no me peiné no más agarré algo del device y así que de mil 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 me dijeron hace una cola alta pero no no hay que ser hasta arriba como tengo el pelo el pelo un poco corto cuando me lo pongo acá arriba se me pone como por aquí y yo mejor no ahorita se está bañando porque salió súper sudado andaba arreglándolo no sé qué cosa un taco de la voz y pues ya ahorita se está dando una ducha y ya terminando es nos vamos quizá voy a manejar yo así que no se vayan a aburrir con lo próximo que venga no sé que la para grabar por allá pero es todo qué quiere qué qué quiere qué miren aquí están las gallinas guachis estamos aquí en la casa de los suegros ya como pudieron notar ya no sé si ya eres nuevo grabando ahora soy yo vean estamos aquí en la parte trasera en el patio se puede decir y quiero demostrarles que ya es temporal de pinzanes o más bien ya están acabando y apenas les estoy enseñando pero quise venir para acá porque miren estos pinzanes hola bebé estos pinzanes de aquí están tan dulces en verdad pero bien pero bien dulces todo tiene están dulces y no son nada de torones por ahí si algunos ya saben lo que es ya conocen los pinzanes muchos le llaman como guamuchis también y hay varios tipos de pinzanes por ejemplo hay grandes pequeños rojos hay de diferentes sabores y por diferentes me refiero como dos o tres sabores no que son como una gran variedad de pinzanes no pero les decía que está padre porque porque hay unos que están dulces hay unos que son dulces y hay unos que son como amargos y otros son como atorones se te atoran mucho en la garganta lo cual hace que tomes mucha agua solo lo único malo ok no se vayan a reír pero esto es serio lo único malo de los pinzanes es que te dan muchos pero muchos gases y créanme no huele a nada bonito huele feo e e e e e eran por ahí como si te estuvieras pudriendo en verdad no lo digo en mal plan le digo es que si es verdad son muy sabrosos pero es el único problema que tiene me estaba diciendo mi suegra que solamente para que no te dañen de esa manera necesitas no tomar agua porque porque hay veces que los pinzanes como cuando son atorones pues si necesitas tomar agua porque tienes que se te atoran en la garganta pero es el problema que cuando tomas agua es cuando te provocan muchos pero muchos gases y el aroma no es nada agradable yo no los como casi mucho me gustan pero hasta casi no he comido de hecho me he comido como uno que otro por ahí pero solamente de uno de dos porque eso es lo que tienen que son como te da como por estar comiendo ya que los estás comiendo ya no puedes parar de comer porque te encuentras como que te empicas y realmente lo que es de cada quien si están sabrosos y vean ahí están los pinzanes vean ahí están los pinzanes en la casa de los suegros ya están las gallinas de arriba por eso cuando le dicen a uno que ya se va a dormir temprano me parece es gallina porque las gallinas siempre se van a dormir temprano cuando se suben a los árboles es señal de que ya se van a dormir y vean ese gallo ya está anunciando la hora ya le está anunciando no sé que hora sea pero le está anunciando y ahí no marcha ya en la punta hay un montón allá arriba no sé si logran verlos ahorita el suegro nos se está preparando unos elotitos por ahí chicos así que vamos a ver si podemos grabar un poquito por ahí porque a mí se me antoja y me tengo ganas vamos a ver qué tal queda ahorita les muestro en un momentito más mientras voy a estar aquí un ratito con este guachi con mi cuñadín que mujer es sexy en realidad él se va pedorreando ay no marcha ya que menos que ya ya eres a todos los pinzanes casi no les digo que los pinzanes es lo que tienen que producir muchos gases y no huele a nada bonito ¿qué es mi amor? no le llamo bebé ¿quieres pinzanes? sí ¿quieres? sí me dame te busco aquí está donde tira aquí está donde tira aquí está donde tira aquí está donde tira mira montalo 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 me gusta le encantan hay un pinzanes a ver Gael no te comas el huesito mi amor bebé demuéstale cómo es el pinzanes a ver bebé préstamelo porque hay gente que no los conoce mi amor préstamelo mi amor si me lo presto préstame ahorita te lo doy pero es que en otros lados les llaman guamuchil hola guamuchil sí guamuchil a ver Gael corre 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 jejeje ay ah mira oh mira si hubiera otra agarra corre 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 están grandotes miren como se las ingenia aquí la gente mira como ingeniarse la para con como ponerle un ganchito los amarran un clavo con con lazo mira los pinzanes ahorita te lo doy dale uno es que le encantan aquí ahorita te lo doy miren estos son los pinzanes le llaman guamuchis pero no miren esto es un huesito esto negro que se ve aquí es un huesito no puedo sacárselo bien bien no puedo bueno que está este nos estaba contando nos estaba contando el suero que Gael es bien chistoso porque como cuando están más úteca que ya están los pinzanes están más duros se los llaman más duros verdes y sazones pero si llaman cuando ya están en su punto de que ya están para comerse se vienen altos altos calandres altos calandres altos y están chistosos porque se van a medias con Gael Gael también se trae una red sorterita le compraron una y se pone a estirarla y los pájaros según él viene a correrlos pero los pájaros tiran los pinzanes y el último se pone también viene a juntárselos a comer los que tiran los pájaros se comparten van a medias si corta lo que te vas a comer Fri ah pues está bueno nosotros el otro día quise venir a acostarte en sangre dicen que los salienta bien dulces ahí no se puede meter el niño pero no hay muchos Fri pero no hay muchos Fri yo quiero para mí me gusta nada para mí y te encuentro que no he comido ya ya me acuerdo si no importa aunque me duerme afuera ¿por qué? ¿por qué? oh te huele hermoso a menos que me quieras todo romántico en el cuarto ¿por qué le llamas romántico a algo que apesta? a menos que te pongas una mascarilla y te recuerda que tienes que usar cuevaocas corre, 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 corre corre déjalo ayeres ponlos aquí déjalo ayeres pero a él le gustan también ¿aí? sí, mi amor mami mira, ve va a estar una buena mira venga boxers corre, 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 corre ok ok voy oye vengo o venemos quieres venir ah sí obvio no te vas manejar no te vas manejar no te vas manejar otra ok no te vas manejar así perhaps え revertir no repite jajajajajajajajaja no te dije que no pero mientos te estoy mintiendo jamás mí tem mi amor mienti yo te cargo agarra esas cosas andale para que estés ocupando el lugar si, si salchicha salchicha dice miren guachis ven subite aquí ahí está espérate si te cargo mi mamá le llaman guamuchils en otro lado porque he mirado los comentarios y buscan también le llaman guamuchis porque si no me quieres ir a metas en el internet en jutsu y ponganle guamuchis y luego les aparecen estos son son muy buenos estos yo voy a comer quien te está diciendo que no mira ahí está así es como lo van a encontrar pero con más miren ya estos son rojos hay unos que son morados también creo el pinzón es más bueno cuando lo dejan secar hay unos que lo asan también hay muchas formas de comer también con los unas así otras son asados que es lo que hacen nomás le sacan los huesos y los echan al comal y sacan mucho pero mucho jugo y están bien sabrosos quedan bien chiquitas pero saben harto pero saben harto sabor ya que eres hay que ser hay un puesto hay un puesto como la canción se corta la mano el pelo la mano el pelo el cuerpo también se pintaban el pelo con agua oxigenada saben que se puede pintar el pelo con agua oxigenada no se puede comienzo se va a prender el pelo ya y si ya despíntalo con agua oxigenada a ver si se decolora mira guachi mira ah ah me siento que era preñado de ver aquí el guachi ya con eso hasta me pusieron música de fondo ya que es de televisión ya no se puede ponerle y recuerda ya ya la tuya llena de mayonesa todo esto la neta si es muy buena es una mayonesera es una mayonesa mira 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 ya merito ya merito ya habíamos comido nada ¿qué falta que le eches el berenque? a mi un corte haz un cuarto haz un cuarto por cote el peso haz un cuarto un saludo un saludo para mi hermano Michi ¿por qué? porque él también está caliente conmigo en los videos Jaiji no veas este video se te puede caer el guachi ¿por qué no volteas el elote al revés? está cayendo el cajado va a comer ¿qué? no 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 traje no traje viren queso miki no 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 tanda dann traje id ¿Me estás olvidando ahorita? ¡Viene que salir para allá!